los tigres malo no se siente no se siente no se siente yo no sé porque esta muy abierta los 10 esto es mental mental esta grabando ya la mierda esta muy abierta yo la cerré la mierda me fui a llegar a ver me quiero que me quiera da el domingo a ti no se siente no se siente no se siente no murió no no ella esta grabando pero no se siente no se dice que esta grabando se ve algo rojo ella se apaga ok ok tiene que haber un botón rojo no esta pasando el tiempo yo creo que esta grabando no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!